Bueno gente de la nación Yugambit, después de los acontecimientos de la guerra de Joker, Batman está casi pobre. Catwoman se ha ido de la ciudad y ahora ha surgido un nuevo villano en la cual era un amigo que tanto apreciaba a Bruce cuando se fue a entrenar en el extranjero. Y sí, muy pocos hablan en los cómics sobre la juventud de Bruce. Así que gente, disfruten de este grandioso videocomic. ¡Suscríbete! Basado en los 4 cómics originales de DC Comics, Batman, Historias de Fantasmas. Odio esta ciudad, en serio. Uno pensaría que es personal, pero lo conocía cuando vine aquí por primera vez. Era un adolescente que buscaba mejorarse, pero no tardé en darme cuenta de que no iba a mejorar aquí. Nadie lo hace. Si tuviera millones de dólares, le pagaría a cada uno de ustedes para que se mudaran a un lugar agradable. Y lo quemaría todo para empezar de nuevo. Eso es lo que él debería haber hecho. ¿Por qué estás diciendo todo esto? ¿Qué quieres? ¡No soy un policía corrupto! ¡No puedes amenazarme! Mi red fantasma. Ya he enredado sus sistemas informáticos. He trazado un mapa de patrones criminales. Y voy a resolver cada uno de ellos. Pero hay un agujero. Y se llama... Clown Hunter. Clown Hunter. Así que vas a decirme todo sobre él. ¡No es así como funcionan ustedes los murciélagos! ¿Acaso te parezco un murciélago? Soy Ghost Maker. Soy mejor que Batman. Y estoy aquí para probarlo. Se llaman a sí mismo Greeners. La mayoría tiene parálisis facial debido a la exposición de las toxinas del Joker. Y han pasado periodos en Arkham. Smile Bar ha sido su lugar de reunión preferido durante años. Por eso nunca cerré el lugar. Quiero ojos en el interior. Estoy cargando un mapa digital a tu capucha usando sus teléfonos móviles. Diría que hay 12. Voy a entrar. Permanecerás en mi oído. Seguro. Todo esto se trata de ese chico, ¿no? ¿El Clown Hunter? Mantén el canal en silencio, oráculo. Eso es extraño. No estás registrado en mi mapa corporal. ¡Sal de ahí! ¡Es una trampa! No. Es su mensaje. Pensé que el Clown Hunter era un niño con un bate. Este no es Clown Hunter. Este es alguien más. Oráculo, desactiva tus sistemas informáticos. Y mantén en silencio la radio hasta que me comunique contigo. Te explicaré luego. ¿Qué demonios? Batman, no me dejes ahora. Puedo ayudarte con lo que sea esto. Pero esto es personal. Me dijeron que no hay nadie que pueda empuñar un cuchillo como tú. ¡Enséñame! ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Necesitaba tener tu atención. Tu nombre es Tommy T. Bain. Eres buscado en 16 países. ¿Tienes algún tipo de deseo de muerte? Déjame mostrarte lo que ya he aprendido. Puedo mostrarte que soy un alumno digno. ¿Realmente crees que eres alguien? ¡Ja! ¿Realmente lo cree? Él cree que es mejor que todos. Pero solo es un mocoso mimado que llora hasta quedarse dormido por las noches. Pensando en sus padres muertos. Ve a buscar tu propio maestro, Bruce. Este es mío. Juré que si volví a verte, te rompería todo lo hueso del cuerpo después de lo que hiciste a nuestro maestro en Marruecos. ¡Ja! Tienes que dejar de vivir en el pasado y empezar a vivir en el presente. De lo contrario, nunca podrás golpearme. ¿Quieres a este profesor? Entonces, tendrás que vencerme. ¡Ja! Ahora cállate y pelea. ¡Odio a los estúpidos adolescentes! No pareces razonable. La gente razonable no se disfraza. ¿Bromeas? ¿Me estás diciendo que no le darías un apartamento a Superman? No eres Superman. ¡Ya lo sé! Pero si fuera él, estoy segura de que no te ofrecería el doble de alquiler por este basural. Él tiene clase. ¡Yo no tengo clase! ¿Me vas a pagar el doble de alquiler? Quiero decir, primero tengo que conseguirlo. Pero sí, ¿por qué no? Bien, el doble de alquiler. Y no hables con otros inquilinos. Son buenas personas. Lo tienes, Charlie. Sin tonterías. Oye, por cierto, ¿cuál es tu política con las hienas? Parece que alguien debería darle un bonito regalo de bienvenida. Ahora que tienes todos los componentes necesarios, estás listo para construir tu propio lanzacohetes casero. No lo sé, niño. Parece una buena forma de volar por los aires. Tu historia es un verdadero placer. No creo que me agradezco. Y me temo que no deberías. Estás a punto de volar un apartamento. ¡Eres un criminal! Mira, yo no vengo de un lugar atrasado como Gotham. Vengo de afuera. Y allí no solo arrojamos a los asesinos al agua. ¡Los destripamos! Sí, realmente no me agradas. ¡Ya somos dos! Ghostmaker. Tuvimos un acuerdo. Esta es mi ciudad. Entonces haz tu maldito trabajo. Incluso una ciudad tan terrible como Gotham. Se merece algo mejor que tú. No dejaré que lastimes al chico. ¡Ah! Entonces, lo haremos cuando éramos jóvenes. El ganador se queda en Gotham. No esta noche. Así es como esto funciona. No tienes que programarme. Vuelve en la mañana. Entonces pelearé contigo. Esto no es propio de ti. He aprendido tres nuevas artes marciales. Y quería intentar romper alguno de tus huesos antes de encontrar un nuevo maestro. ¿Por qué diablos está haciendo tan aburrido? Hoy es el aniversario. El día que mis padres murieron. Solo déjame. Estoy entrenando aquí. No. Estás inquieto. Eso no cuenta. El punto es ser consciente de cada grano de arena. Lo siento, Bruce. Pero... Vas a fallar. Puede que no suceda de inmediato. Pero fracasarás porque estás permitiendo que tus emociones... Te hagan vulnerable. Entiendes que podría haberte matado si hubiera querido. Cuidarte. Te debilita. No. No lo hace. Déjame demostrártelo. No entiendo qué está pasando, Batman. No puedo ver con quién pelea si su voz está distorsionada. Tienes que dejar de intentar verlo. Si rosa su red fantasma, sus computadoras se comerán las tuyas. ¿Quién demonios es esta persona? Es Ghost Maker. Y se supone que no debería estar aquí. Solías burlarte de mi nombre. ¿Te acuerdas? Dijiste que no necesitabas una máscara. O un seudónimo para combatir el crimen en Gotha. ¿Cuánto tiempo te llevó a empezar a llamarte Batman? ¿Qué estás diciendo? Esto me está volviendo loca. Todavía está molesto porque me burlé de él cuando tenía 15 años. Y aún más molesto porque lo he vencido cada vez que nos hemos enfrentado desde que cumplí 20. ¡Ja! ¿Quieres saber qué he hecho hoy? Solo he estado en Gotham 12 horas. Y ya filtré 14 actividades criminales de jueces del distrito. Resolví una serie de homicidios. Y envíe al FBI a la ubicación de 6 cargamentos de artillería pesada. Y eso fue antes de que dejara el avión. Pero estás ocupado protegiendo niños que ya se han convertido en asesinos. Siempre tuviste esa debilidad. ¡Huye, Bao! ¡Sal de aquí! Estás fallando, Bruce. Así que voy a matar a ese niño frente a ti. Para que tengas la cabeza lo suficientemente clara. Y veas el mal trabajo que estás haciendo. Eres un psicópata. Sí, eso es exactamente lo que me hace mejor que tú. Entonces. Ah. Hola, Pami. Ha pasado un tiempo. Te he estado buscando. El mundo se ha vuelto extraño desde la última vez que te vi. Entonces. ¿Qué te has perdido? Pues. Todos los murciélagos se reunieron. Pelé con esa tal Punch Face. Le disparé al señor Jay. Salvé a Batman. Y. Ahora estoy sentada. En un apartamento de mala muerte pensando. ¿Sabes? Creo que quiero ser una mejor persona. No en términos de Batman ni nada. Sino en mis términos. Pero bueno. Si estás escuchando. Te amo. Y extraño. Y espero que estés bien. Y cuando estés lista. Puedes venir. Y tal vez sea una mejor persona. O. Quizás esté muerta. Entonces. ¿Hablas con un montón de plantas? Tener conversaciones con algún tipo de tótem que simbolice a las personas que ya no están contigo. Ayuda a mantener el cerebro unido para escuchar lo que estás pensando. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora mismo estoy pensando que hay un adolescente con Moicano tratando de matarme. ¿Cómo sabes que soy un adolescente? Oh, cariño. Eso es tan dulce. Pero vamos. Apestas a adolescente. Dios. Ese fue un buen golpe. He tenido práctica. Muchos de tus viejos amigos payasos mancharon con sangre mi batibate. ¿Tú qué? ¿Batibate? Oh, Dios. Eso es tan genial. Me encanta. Eres tan divertido, niño. Me agradas. No quiero que te agrade. Deja de jugar conmigo. Mira. Te mataría yo misma. Pero estoy tratando de ser una de los tipos buenos. ¿Los tipos buenos? ¿Piensas que pueden ser un tipo bueno? ¿Cuántas personas has matado? Trato de no vivir en el pasado. Y ahora voy a tener que sobornar al arrendador. Te dije que huyeras. Oye, Bats. Mira. Lo estoy atando como lo hacen ustedes, los héroes. Y también me doy cuenta que te apuñalaron. Ah, hola. Gente que escucha la radio de Batman. Ah, Batman ha sido apuñalado. Estamos en la calle Team 93. Tercer piso. Eres Hardly Queen. Presumo que eres el objetivo de niño. Oh, cielos. ¿Tú eres un asesino o algo? No soy un asesino. Soy un luchador por el crimen. Soy Ghost Maker. Ese es un nombre tonto. Odio esta ciudad. Denton. Cui. El asesino sería el que detuviste. Es Denton Cui. Un miembro de mi familia lo siguió durante semanas. Esperando que revelara donde guarda sus trofeos. Para poder culparlo de todos los homicidios. Ahora nunca sabremos cuántas víctimas tuvo. No soy perfecto, Ghost Maker. Pero tú. No entiendes a Gotham. Ni lo que necesita. El niño mató tres veces más personas que ese asesino en serie. Y aún así. Lo estás protegiendo. Vio a sus padres morir enfrente de él, maldita sea. Ahí está. Deja que tus emociones se interpongan en el camino del trabajo. Te sacaré del campo, Bruce. Y luego. Le mostraré lo que Gotham. Puede ser con un verdadero luchador contra el crimen. Listo. Me estaba preguntando. ¿Cuándo despertarías? Quería hablarte antes que lo demás despertara. Quiero que comprendas que hago esto por tu beneficio. Si pensaras claro, verías que mi método es correcto. ¿Dónde? No juegues conmigo, Bruce. ¿Podrías decirme en qué año se construyó esta expansión basándote en el concreto? Arkham. Eso es correcto. Te he traído al único lugar en Gotham. Al que de verdad perteneces. Regreso esta noche. Ay, Dick. No te llamen por eso. Batman no se ha comunicado desde hace 6 horas y cosas siguen sucediendo por toda la ciudad. 14 líderes de las bandas más peligrosas se han entregado. El profesor Pig fue encontrado en su antigua celda en Arkham. Los Yakuza, las triadas, la banda Whisper e incluso el pingüino han abandonado la ciudad. No puedo creer que Ghost Maker de verdad haya venido a Gotham. No puedo creer que sabías de él y yo no. Estuve tratando de conseguir información toda la noche. No lo harás. Al menos no desde la torre del reloj. ¿Quién de la familia está en Gotham ahora? Tengo a Cass y a Steph en el campo. Tim y Damian están fuera de la ciudad. Duque está en espera. Llegaré a la torre en una hora. Ahora dime, ¿qué sucede aquí? ¿Quién es ese Ghost Maker? Nunca lo conocí. Solo lo he visto una vez. Sinceramente no recuerdo a quién perseguíamos. Recuerdo que estaba lloviendo. Y había una figura observándonos. Volvemos a Gotham. No lo entiendo. ¿Dejaremos ir al tipo malo? ¿Por un bicho raro con un par de espadas? Ghost Maker terminará el trabajo. Y verá que lo extraditen de regreso a Gotham. ¿Batman? 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 Estoy muy seguro que Alfred hará que tú lo repares. Lo siento, Dick. ¿Por qué estás tan molesto? ¿Quién era él? Él es probablemente la persona más egoísta y arrogante que haya conocido en mi vida. Hace mucho, fue un amigo. No hablo mucho de los años que pasé en el extranjero. Perfeccionando el arte de luchar contra el crimen. Pero al principio, yo era como cualquier joven. Había hecho un juramento sobre la tumba de mis padres. De pasar mi vida luchando contra los criminales. Y para hacerlo, tenía que aprender todo lo que había que aprender. Fue un camino solitario. Hasta que conocí a un joven. Él también quería ser el mejor luchador contra el crimen del mundo. Su ego, era insoportable. Pero nunca había conocido a otra persona que pensara como yo. No había tenido un amigo en años. Y así, una noche, finalmente decidí decirle quién era yo. Y por qué estaba peleando. Le hablé de la noche en que murieron mis padres. De mi juramento. Se enojó tanto que intentó matarme. Me dijo que yo era débil. Que solo tenía una idea infantil de venganza. Durante los próximos años, me buscó para demostrar que sería el mejor luchador contra el crimen. Le dije que no era bienvenido en Gotham. Él dijo que no era bienvenido en ninguna ciudad en la que se estableciera. Y así acordamos. Así que esta vez atrapará al malo y lo enviará a casa. Bruce, sabes que no eres débil, ¿verdad? Pero extrañas a tu amigo. Así es. Luego me enteré que él opera principalmente en países del sudeste asiático. Aparece en una ciudad y pasa un año limpiando el crimen y eliminando a la corrupción. La mayoría de los círculos de inteligencia del mundo todavía piensan que es una leyenda urbana. Batgirl, llamando a Batgirl Prime. Estamos en el lugar donde llevaron a Batman, Harley y a ese asesino de payasos. Pero creo que tengo una idea de a dónde se los llevaron. ¿Cómo lo saben? Las plantas nos lo dijeron. ¿Estoy ebrio? ¿Así se siente estar ebrio? Veo que no eres uno de esos adolescentes populares, ¿verdad? ¡No me hables! Lo siento. No soy callada. Y estamos juntos en esto. ¡Silencio, ambos! Esta habitación es una prueba que Ghost Maker me ha dejado. Va a intentar forzarme para probar su punto. Intentará provocarlos. ¿Qué hay de esto? No me ató como a ustedes. ¿Crees que él me está provocando? Vao. No necesitas hacer esto. Mi nombre es Cloud Hunter. Y necesito hacerlo. ¿Cuál es tu maldito problema, niño? No he operado con la banda del Joker en años. ¡Hardley! Estuviste ahí en la noche que Joker mató a sus padres. ¡Oh, mierda! Parece que el tipo raro de la espada me dejó algunos juguetes para jugar. Siempre quise una de estas. ¡No lo hagas! Lo siento. He estado esperando la oportunidad de hacer esto por mucho tiempo. ¡Hardley! ¡Te estás rindiendo! ¿Qué? ¡Has terminado tu entrenamiento! ¡Vas a volver a Gotham! ¡No estás listo! ¿Qué? ¡Sigues sin entender, Bruce! ¡No estoy interesado en escuchar esto de nuevo de ti! ¡Nosotros estamos locos! ¡Yo no soy un psicópata! ¡Y por eso! ¡Vas a morir! ¡Probablemente! ¡En los primeros seis meses de tu guerra contra el crimen! ¿Por qué es ese tu problema? ¡El mundo está roto, Bruce! ¡Pensé que lo entendías! ¡Solíamos quedarnos despiertos de noche! ¡Pensando en cómo podíamos mejorarlo! ¡Por qué nosotros! ¡Éramos los únicos capaces de hacerlo! ¿Por qué no crees que puedo hacerlo? ¡Porque estás tratando de cumplir la promesa de un niño de ocho años! ¡Estoy harto de que me digas lo que no puedo hacer! ¡No escucha! ¡No puedes salvar a todos! ¡Deja ir a tus padres y tu culpa! ¡Deja ir a Gotham! ¡Deja ir la idea de Bruce Way! ¡Podemos empezar en una pequeña ciudad en el suroeste de Asia! ¡Y luego seguir expandiéndonos! ¡No! ¡Eres un cobarde! ¡Tienes demasiado miedo de convertirte en lo que sabes que puedes llegar a ser! ¡No tengo interés en renunciar a la misión que empecé cuando tenía ocho años! ¡Tú estás enfermo! ¡Hay una parte de ti que está rota! ¡Y estás enojado porque no está rota en mí! ¡Retira eso! Bien, Ghost Maker Si pones un pie en Gotham Te trataré como cualquier otro criminal ¡No estoy interesado en tu ciudad! ¡Bien! ¡Ese es el trato! ¡No pondré un pie en tu ciudad! ¡Y tú! ¡No pondrás un pie en ninguna de las que he acampado! ¡Bien! Ahora, sal de mi camino No quiero volver a verte nunca más ¡Pau! ¡Detente! ¡Eres solo un peón en los planes de Ghost Maker! Si la matas, él vendrá aquí y te matará ¡Todo para enseñarme a no preocuparme por la gente! ¡Tú no te preocupas por mí! ¡Sí lo hago! Conozco tu dolor Sé cuánto quieres hacer las cosas bien Pero esta no es la manera Tal vez Tal vez Tal vez no me importa ¡Harley! ¡Gracias por salvarme, Batsy! ¡Sal de aquí! ¡Yo terminaré esto! No 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 voy a ir a ningún lugar ¿Por qué no? ¿Eres estúpida? La gente suele decirlo Pero no Sé cómo te sientes No, no lo sabes Solía hacer mi trabajo Saber cómo se siente la gente Yo era psiquiatra Ahora Necesito que escuches algo Y luego puedes matarme si quieres ¿Ok? Mira Realmente No recuerdo nada Pero si Batman dice que estuve Cuando tus padres murieron Entonces fue así Lamento que tus padres murieran Y lamento haber tenido Algún tipo de participación en esto Pero aún tienes una vida por delante ¡Wow! Hay consecuencias Por hacer las cosas que solo te hacen sentir fuerte Yo también quería ser fuerte Y él usó eso para poder manipularme Y ayudarlo a hacer cosas terribles Quería ser quien tuviera todo el poder Y estoy lidiando con las consecuencias de eso Pero ahora intentaré salvar tantas personas Como las que traté de lastimar Quiero ser una mejor versión de mí Pero si quieres matarme Puedes hacerlo Me lo merezco ¡Harley! Retrocede, Bats Es la decisión del chico Pero Bao ¡Solo déjame solo! Ok Déjenme solo Gracias, Harley Vas a asegurarte De que ese chico termine bien ¿Cierto? Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance Deberías irte de aquí también Necesito hablar con un viejo amigo ¿Puedo atrapar a ese chico aún? ¿Qué se supone que prueba eso? No se trataba de demostrar nada Realmente me preocupo por ese chico Y no quiero que destruya su vida Tienes idea de cuántas veces pude haber eliminado a los demás Pero luego Nadie aprende Nadie cambia Nada es mejor al final No todos pueden ser salvados Lo protegen porque nadie perdió a sus padres como tú No he terminado de intentar salvar esta ciudad No creo que nunca lo haga Preocuparme por la gente No me ha matado todavía No quiero pelear contigo Hemos estado peleando demasiado tiempo Bien No tenemos que luchar Dejaré Gotham en la mañana Es una lástima Esperaba que vinieras a mi con uno de tus autos Siempre he estado celoso de ellos No importa Los veré desde la Ghost Net No tienes que hacerlo No dejes Gotham Quédate Ayúdame a hacerla mejor ¿Por qué? Porque estoy volviéndome viejo No tengo los recursos que solía tener O los aliados dentro de la aplicación de la ley Y el gobierno de la ciudad No voy a usar un murciélago en mi pecho Mi única regla Es que no mates en mi ciudad Hace el trabajo mucho más difícil Pero entiendo si no estás dispuesto a arriesgarte a fallar ¿Podrás soportar el desafío? Ja Supongo que puedo Tu familia está ahí afuera Esperando para golpearme hasta la muerte y salvarte Estaba dejando que nos miraran Pensé que aprenderían algo si te vieran perder Lo sé Les di la señal para que retrocediera Ven a decir hola En realidad Acabo de recibir una alerta de tu amiga oráculo El circo de los extraños Acaba de secuestrar la orquesta sinfónica de Gotham Apuesto Aunque puedo llegar más rápido que tú Tomaré esa apuesta Lo sé Soy más rico que tú ahora Bien Eso significa que vas a comprar la cena después Ya no tengo mayordomo Y bueno gente Acá hemos visto que Ghost Maker Se una a la Batifamilia No se sabe si será solamente temporal O si se quedará definitivamente Bueno solo nos queda esperar Las futuras historias de Batman Que nos cuente que pasó con Clown Hunter Y un agradecimiento al Team Ugambit Que han dado sus voces para este grandioso videocomic La verdad ha quedado genial Y ya saben Si desean más contenido de Batman Denle me gusta y compartan este video Soy Ugambit Y nos vemos en un próximo videocomic Y recuerda siempre Larga vida al cómic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!